Se que le veré, se que le veré, se que voy a ver a mi rey. Se que le veré, se que le veré, se que le veré, se que le veré. Se que le veré, se que le veré, se que le veré. Se que le veré, se que le veré, se que voy a ver a mi rey. Se que le veré, se que le veré, se que le veré. Se que le veré, se que le veré, se que le veré. Se que le veré, se que voy a ver a mi rey. Se que le veré, se que le veré. Se que le veré, se que le veré, se que le veré. 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 Por su bondad y su amor Gracias por traernos Señor en esta mañana preciosa A este precioso lugar que tú nos has dado Que tú nos has aparejado Señor Para que podamos estar juntos reunidos en tu presencia Bondadoso Padre Celestial Se nos ha encomendado a hablar de tu palabra Señor Queremos que tú tomes el completo dominio De cada uno de nosotros Ayúdanos bondadoso Padre Celestial Bendice tu palabra en nuestros corazones Un sembrador salió a sembrar Y sembró la preciosa semilla dice tu palabra Esa semilla de tu palabra Señor Es la que queremos que en esta mañana caiga en buena tierra En cada vida y prospere, fructifique a ciento por uno En cada uno de nosotros Habla Señor que tu pueblo oye Tome el completo dominio de todos nosotros Señor Ayúdanos a entrar en tu presencia En esta mañana preciosa Lo rogamos humildemente En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Bendito es su nombre Estamos contentos Agradecidos con el Señor Vamos a abrir en el libro de Mateo 5 Y Hechos 1 Gloria a Dios El Señor se lleve todo nerviosismo Todo lo que estorba Todo lo que molesta en cada uno de nosotros Gloria a Dios para siempre Mateo 5, 12 al 16 Gloria al Señor Dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo Gozaos y alegraos Porque vuestros galardones grandes en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Vosotros, vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Y ahora vamos a Hechos 1, 8 Dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Gloria a Dios Gracias te damos bondadoso Padre Celestial Hemos leído tu palabra Señor Y estos trozos de tu palabra Dice tu siervo son Más que suficientes Para nuestras vidas Con estos trozos de alimento De este pan de tu palabra Señor Pudiéramos irnos Directo a nuestra casa Pensando en ellos Irnos gozosos Gloria a Dios para siempre Porque tu palabra es nuestro alimento Nuestra bebida Tu palabra es viva y eficaz Tu palabra es la que se mete dentro de nosotros Se mete hasta el tuétano Señor Es una espada de doble filo Que disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Y corta hasta partir el alma Y también el espíritu Dice tu palabra También dice que todo está desnudo Y expuesto A los ojos del que A quien tenemos que dar cuenta Esa es tu palabra bondadoso Señor Y queremos en esta mañana Escuchar directo del cielo Señor Queremos que tu hables Bondadoso Padre A cada uno de nosotros Porque a eso hemos venido A escuchar de ti Señor Para que tu nos enseñes Y poder llegar a ser Vividores de tu palabra Señor Creyentes de toda tu palabra No tan solo oidores Sino que llegar a vivirla Bondadoso Señor En este año que comienza Queremos ser mejores Gracias te damos Bondadoso Señor En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos El Señor Jesucristo Nos bendiga a todos Amén Queremos hablar Y yo he tomado dos mensajitos Queremos ser Usted sabe Estamos en la primera reunión Del año 2017 Y es un gran privilegio Para cada uno de nosotros Estar aquí en la presencia del Señor Y queremos este año 2017 Ser mejores Que como hemos sido Ese es el deseo En nuestros corazones Entonces Quisiéramos ser Anuncio de Dios Amén Y testigo de Dios Amén Ahí nos vamos a mover en esta mañana Hablando de su palabra Entonces Hemos terminado El año 2016 Y ese año trajo Sobre nuestra vida Muchas cosas Bendiciones Para algunos Quizás para todos Siempre somos bendecidos Por el Señor Amén Y trajo muchas cosas En nuestro trabajo Nos bendijo el Señor Algunos En las vidas Amén En su parte económica En su parte espiritual Amén En los estudios A nuestros jóvenes Amén Y Otros tuvieron batallas Amén Luchas Tribulaciones Amén Pruebas Amén Enfermedades Todo eso se mueve En un humano Amén En un creyente Sea quien sea Siempre tenemos que pasar Amén Por distintos frentes En nuestra vida Amén A veces nos toca pasar Por debajo del alambre A veces nos toca Ser apretados Amén En distintas circunstancias De la vida Amén Así es Padre Y el que tuvo luchas Batallas Las tentaciones Amén Miren Mire usted lo que significa Una prueba Dice Santiago 1-2 Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Amén Entonces usted fue probado Y quizás pensó Que el Señor Se había olvidado de usted Tened por sumo gozo Amén Hermanos míos Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Amén Usted Su fe está siendo probada Para producir paciencia Amén Entonces esa prueba Trae una bendición A nuestras vidas Amén Lo creemos Con todo el corazón Amén Mastenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Amén Algunos Sufrieron Tribulaciones Y mire lo que dice La palabra Acerca de las Tribulaciones Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las Tribulaciones Amén El creyente Amén Nos gozamos En las Tribulaciones Amén Sabiendo que la Tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Amén Y la prueba Esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Amén Mire usted Todo redunda Para bien Para el que cree Amén Todo nos sirve A nosotros Amén Entonces si fuimos Probados Este año que pasó Si tuvimos Tribulaciones Entonces son Para bendición Amén El que estuvo Enfermo Y afligido En batallas Y luchas También sabe Que es para esto Amén Para que en usted Salga Lo que debe salir Que brote Lo que debe brotar Lo bueno Debe salir A flote Amén Debe brotar En nuestras vidas Los frutos Los frutos del Espíritu Amén Entonces muchas veces Nos faltan Muchas cosas A nosotros Y el Señor Nos permite Entrar en Distintas pruebas Y tribulaciones Amén En batallas En luchas Amén En enfermedades Amén Pero es con un propósito Siempre en el creyente Amén Es para crecimiento Amén Es para que nuestra fe Aumente Amén 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 Otros fueron tentados En este año que pasó Amén Tentados Amén Y esos que fueron tentados Sucumbieron Algunos cayeron Algunos se levantaron Amén Amén Pidieron perdón Y siguieron adelante Amén Y se encuentran con nosotros Gozándose Creyendo la palabra Amén Otros aún están allá En el mundo Como el hijo pródigo Comiendo algarrobas Pasando hambre Y nosotros gozándonos En la palabra Amén Pero estamos creyendo Que aquellos que fueron tentados No han sido tentados Por el Señor Amén Porque la palabra dice En Santiago 1 13-14 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Amén Es la verdad Señor Amén Porque Dios no puede ser tentado Amén Amén Por el mal Amén Ni el tienta a nadie Amén Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Amén Entonces hay cosas Que vienen dentro de nosotros Amén Y esas son las que nos hacen caer Amén Como decía su siervo ¿Por qué motivo? Porque no está dentro nuestro Allí El alma El que debiera estar Amén Entonces hemos pasado un año En esa manera Con todo tipo de Cosas que han sucedido En nuestra vida Amén Pero estamos confiando Amén Que el Señor Nos va a cambiar Amén Este puede ser el año Y así estamos creyendo Amén Un nuevo año Amén Algunos siguen peleando La buena batalla Amén Esos que fueron dejados solos Cuyos esposos Cuyas esposas se fueron Creo que ellos son su heredad Son su promesa Amén Y se mantienen reclamando Amén Reclamando Que Dios va a devolver Amén Amén Quizá Dios quiere Que aquel que está pasando Aquellas tribulaciones y pruebas Se mire hacia adentro Y vea que Tal vez hay algo malo En su vida Amén Nosotros a veces no nos damos cuenta Que cosas nos estorban Amén Amén A veces somos sorprendidos Amén Cuando de repente Hacemos cosas que Un creyente no debería hacer Amén Y nos sorprende Y están dentro nuestro Amén Entonces ahí es donde tenemos que ir a la oración Y clamar a Dios Para que Él las saque Amén Amén Y cuando es que vamos a la oración nosotros Cuando estamos pasando Por estos momentos difíciles Amén Cuando nos está yendo bien Y estamos en victoria Estamos siendo bendecidos material Económicamente Poco nos acordamos de la oración Amén Muchos de nosotros Amén Amén Va todo bien Tom popa Amén Nos estorba Creemos que todo está bien El vaso de leche está calmo Dice su siervo Ahí coloque atención a usted Cuando todo esté quieto Cuando todo esté calmo Cuando no esté sucediendo nada en su vida Coloque atención Algo malo está sucediendo Amén Algunos se casaron este año Amén Algunos partieron con el Señor Otros partieron de este lugar Dejaron de congregarse Algunos volvieron este año que pasó Amén Para la gloria de Dios Algunos están regresando Y estamos contentos por ello Amén Y estamos confiando que los que se fueron Y nos dejaron y nos dejaron acá Se olvidaron del Señor Un día van a volver Amén Esa es nuestra fe Eso es lo que nos mueve a cada uno de nosotros Amén Van a volver Para estar bajo las alas de misericordia De nuestro Señor Jesucristo Amén Él es muy bondadoso con cada uno de nosotros Amén Algunos se casaron Algunos se comprometieron Amén Para casarse Y ahora salten la pregunta A la mente ¿Le habrán preguntado Aquellos que se comprometieron Aquellos que se casaron ¿Le habrán preguntado al Señor Cuando tomaron una decisión Tan trascendental para su vida O aquellos que están en compañerismo Aquellos que se están enamorando ¿Le preguntarán a Dios Si es la voluntad de Dios Ese compañerismo Es una buena pregunta Amén El joven La señorita Que durante el año pasado Entró en compañerismo Entró en una relación Le habrá preguntado ¿Estará orando Para que Dios Haga en su vida Su perfecta voluntad? De eso es lo que deberíamos preocuparnos Amén Ya pasó un año Quizás no lo hicimos bien Durante ese año Quizás cometimos errores muchos Amén Hemos actuado precipitadamente Amén Pero quisiéramos hacerlo bien Amén Amén Le habrán preguntado a Él Le estarán preguntando todavía Si es su voluntad Ese compañerismo Ese compañerismo Esa unión Muchos han fracasado En este lugar Y en muchos lugares Por el hecho de no Preguntar ¿Cuál es la certera Voluntad de Dios? Amén Amén Y nosotros como creyentes De su palabra Debíamos preguntarle todo a Él Amén Sobre todo en este caso Cuando usted busca Compañera O compañero Amén Usted debería saber ¿Cuál es la perfecta Voluntad de Dios? Amén Amén Porque usted conoce Una dama Y la conoce ahora La ve sentada En estas bancas La encuentra Muy buena moza La encuentra Muy sencilla Ella también Lo encuentra A Él Buen mozo Sencillo Tan creyente Y eso Nosotros no podemos ver Más Podemos ver hasta la punta De la nariz A veces Más no podemos ver Pero Él lo sabe todo Amén El Señor conoce Todas las cosas Amén A Él no le sorprende nada Amén Nosotros somos sorprendidos Por el Señor Amén Entonces me gustaría Para los jóvenes Leer este pedacito Como una Sugerencia Amén Para que aprendamos Que nuestras decisiones Para nuestro futuro Para el futuro suyo Como Una vida Cuando uno busca Una compañera Un compañero Es para toda una vida Amén Somos creyentes Del mensaje De la hora Amén Aquí no existe El divorcio Aquí no existe La separación Aquí existe Toda una vida De Casados Amén Hasta el final Hasta que la muerte Nos separe Amén Pero muchos han fallado En ese aspecto Y es por la causa De que Tal vez no le hemos Preguntado a Él La No hemos tenido La respuesta Certera De parte de Dios Amén Y aquí tiene El profeta Habla algo Acerca de Cómo saber La voluntad de Dios Y cómo hacer La voluntad de Dios Y quienes hacen La voluntad de Dios Dice Un hombre me dijo El otro día Dijo Yo pienso que usted Es un hombre muy fino Señor Branham Pero yo creo que usted Está sinceramente errado Usted está completamente Fuera de la voluntad ¿Sabe usted que En el fin Usted será condenado? Yo dije Mire Yo quiero decirle algo Voy a decir que usted Que usted está correcto Solamente por el bien Por bien del argumento Si yo estoy errado Lo cual yo Yo no creo estar Pero si estuviera errado Y yo supiera en este momento Que yo iba a vivir Hasta los 100 años Y luego que él me iba A condenar En el fin del camino Y me iba a decir Tú no mereces Venir a mi cielo William Branham Apártate a las tinieblas ¿Sabiste qué? Yo le serviría De todas maneras Todos los días De mi vida Hasta el fin Porque yo he recibido Tantas de sus bendiciones Inmerecidas Que él es más Que la vida para mí Él es todo De lo que yo Todo lo que yo soy Todo lo que jamás Tengo Esperanza De ser Todo lo que he obtenido Por su gracia Y misericordia Yo era un desventurado Miserable Pobre Ciego Pero por la gracia Él me Ha sanado Yo estoy fuerte Y sano Por la gracia de Dios Podemos decir lo mismo Cada uno de nosotros Tengo buena vista Tengo de comer De beber Tengo todo Cuanto tengo necesidad Él nunca prometió Suplir mi deseo Sino mi necesidad Y si en aquel día Yo fuera un desechado Y conociera Yo no puedo ver Cómo sería Pero si yo supiera Que estaba errado Y que fuera la elección De Dios Que yo estuviera errado Yo quisiera Permanecer errado Y eso por cuanto Cuanto deseo Cumplir su voluntad Es que yo le amo A él a tal grado Que quiero que se Cumpla su voluntad ¿Vean ustedes? Cuando le amamos Queremos que se Cumpla su voluntad Ahora Eso es algo grande Para decir Pero ojalá Puedan recibirlo En la manera En el espíritu En que lo dije ¿Ven? Yo quiero hacer su voluntad Hay veces Cuando yo le pido Algo a él Y él mueve la cabeza Y dice No ¿Se da cuenta usted? Entonces hablando Volviendo atrás A los que están Enamorados Que no tienen La certeza En su corazón De su futuro De cuál es su compañera Porque a veces Se ve En todas las congregaciones Se está viendo Como que está entrando El mundo Decía su siervo El 30 Viernes 30 Como que está entrando El mundo Y nosotros queremos Que el Señor Haga conforme A nuestros pensamientos Y no dejamos Que él decida Por nosotros O que él nos muestre Cuál es su voluntad Y nosotros Que le amamos Queremos Que hacer su voluntad A veces Cuando yo le pido Algo a él Y él mueve su cabeza Y dice No Yo me regocijo Igual Como si me hubiera Dicho Si ¿Qué le parece a usted? Porque siempre Debemos pedir Sea hecha Tu voluntad Cuando él dice No Si esa es su voluntad Es mucho mejor Que si no Se hubiera dicho Así ¿Ve usted? ¿Usted está pidiendo Por un joven? ¿Usted está pidiendo Por una señorita? ¿Y qué si él le dice No? Esa no es Quizás a usted Le va a doler Su corazón Va a llorar Oculto Por ahí Escondido Orando Señor Yo la amaba Tanto No ¿Y sabe usted Por qué él dice No? Porque él Conoce el fin Antes del principio Él sabe Todas las cosas Cuando él dice No Si esa es su voluntad Es mucho mejor Que si no Se hubiera dicho Así Si es su voluntad Decir así Eso es cuando uno En verdad Le ama Entonces Si usted dice Que ama al señor Joven señorita Y está pidiendo Al señor Que le dé una respuesta Entonces Póngase neutro Pida que él Diga Cuál es su voluntad Y no la nuestra Porque nosotros Como decía Miramos Hasta por ahí Y no más Muchos han sido Engañados En este lugar Porque tal vez No hicieron Lo que su siervo Dice aquí Que había que hacer Orar De una manera En que él pueda venir Y decirnos Cuál es su voluntad Y si él nos dice No Él no Y en todo ámbito En todo aspecto De la vida Debe ser lo mismo Para el creyente Hacer su voluntad Que él nos responda Que él nos diga Que es lo que nos conviene A cada uno De nosotros ¿Lo creemos eso no? Somos creyentes De toda su palabra ¿Ve usted? Nos mantenemos creyendo Clamando al señor El señor Nos ayuda En esta mañana preciosa Decía su siervo El día Viernes 30 Decía él Oramos mal Porque queremos Cambiar la mente De Dios Ahí está ¿Ve? Ahí cuadra eso Oramos Pero queremos Que el señor Haga nuestra voluntad Y no la suya Deberíamos orar Decía para cambiar Nuestra mente A su mente La mente La mente de Dios No necesita Ningún cambio Nosotros tratamos De decirle a Dios ¿Qué hacer? La oración Debería ser Señor Cámbiame Para cuadrar Con tu palabra Nuestra mente Debe cuadrar Con la palabra Cambia mi mente Hacia tu voluntad ¿Es el deseo suyo En esta mañana? Que él nos cambie Que él nos haga Mejores creyentes En este año Que ha comenzado Este es el primer culto De domingo De resurrección De este año 2017 Y es un gran privilegio Para cada uno De nosotros Haber entrado Por estas puertas Y el señor Ha venido Para alimentar Nuestras vidas ¿Qué le parece usted? Y nosotros Vinimos ahora Vinimos para Que él nos cambie Entonces Que cambiemos Este año Para cuadrar Con lo que Dios dice Cuando mi mente Está formada Como tu mente Y entonces Creeré Toda palabra Que tú escribiste Y tú dijiste Que los que aman A Dios Todo le ayuda bien ¿Ve usted? Entonces Que Dios cambie Nuestra mente Dios nos puede cambiar En cualquier momento Es promesa De Dios Él lo dijo Y para eso Nos trajo Para cambiarnos Él nos encontró Llorando En las tinieblas Nos encontró Tapados De pecado Y tal como estábamos Nos trajo A este lugar Algunos Se crió En la calle Uno fue Un bandido Otro fue Un caballero Una señorita Todos distintos Ninguno Es igual a otro Y así nos trajo El señor Pero él nos quiere Cambiar Él desea Cambiar No él desea Que nosotros Hagamos Su voluntad Haciendo su voluntad Él nos podrá Cambiar Que no se haga La nuestra Sino la suya Y él nos puede Cambiar en cualquier Momento Su promesa ¿Cuánto decía Oraremos este año Para que Dios Nos cambie? Y eso es lo que deseamos Mis hermanos Que Dios Nos cambie Que Dios Coloque Dentro de nosotros Su santo Espíritu Que él nos Transforme El deseo Nuestro Ahora es ser Anuncios De Dios Eso dice Este mensaje Hacia el hombre Hacia el hombre Vuestra luz Delante De los hombres El Señor Desea que seamos Anuncios suyos Un letrero Grande Que diga Al hambriento Hambriento Tres millas Más adelante Decía el letrero ¿Usted lo ha leído? Amén Todos dijeron Amén Somos malos Para leer Malazos Para leer El mensaje Otros No saben leer A otros No les gusta leer Otros No tienen tiempo De leer Y cuando leemos En la casa Muchas veces Tenemos problemas No nos concentramos Nos molesta El vecino Con su música Nos estorba Todo El enemigo Nos presenta Batalla En la casa Buya Por todos lados Problemas Se levanta el enemigo Con los niños Con los hijos Con los nietos Y ahí está usted No puede leer Pero este lugar Como decía nuestro hermano Es un oasis A donde el Señor Nos trae Para que estemos Unánimes A su alrededor Y aquí venimos Buscando revelación De Dios Venimos buscando Palabras de Dios Para nuestra vida Para nuestro corazón Entonces Si lo hemos leído Este mensaje Lo mejor es leerlo Y volver a leerlo Una y otra vez Yo traje dos mensajes Y queremos leerlo Y tenemos que repetirlo Tenemos que desear De parte del Señor Que Él nos revele Su palabra Entonces Este es el lugar Para que Él nos hable Y nos revele Dice Pedro Segunda de Pedro 1 a 12 Por esto yo No dejaré de recordaros Siempre estas cosas Ve usted Un predicador Siempre está Su siervo Nuestro hermano Precioso Y al que coloquen aquí Siempre Como Pedro decía Recordando siempre Estas cosas Aunque vosotros Las sepáis Ya estáis confirmados En la verdad presente Estamos en la verdad presente Pero es el deber Del predicador Recordar siempre Estas cosas Amén Entonces Para entrar a un año nuevo Y como es el primer domingo De culto En este año 2017 Queremos recordar Estas cosas Amén Queremos que el Señor Nos bendiga Grandemente A cada uno de nosotros Amén Y vamos a comenzar Con este mensaje Hacia el hombre Vuestra luz Amén Sobre los hombres Amén Dice así Esto voy a leer Unos extractos Unos párrafos No se asuste Vamos a tratar De salir temprano Si es la voluntad Del Señor Amén Nosotros nos venimos aquí A hacer nuestra voluntad Dijimos Amén Nosotros queremos Este año Hacer la voluntad Del Señor Quizá el año pasado Fallamos Y la anterior igual Caemos Nos levantamos Por la misericordia Y la gracia de Dios Pero el Señor Amén Ahora nos da la oportunidad Nuevamente Comenzar otro año Para ser mejores creyentes Amén He visto que algunos Se están volviendo Nos hemos dado cuenta Hace poco volvió Nuestro hermano Balomino Venía en un estado Un poco Deteriorado Y Dios lo ayude a él Lo sustente Lo levante Amén Otros hermanos Están volviendo Y ojalá Todo lo que está malo En ellos Lo que hizo Que se fueran De nosotros Ahora salga Y realmente Podamos ser Anuncios de Dios Tenemos que saber Cómo llegar a ser Esos anuncios De Dios Y luego Testigos Testigos de Dios Nos vamos con anuncios Amén Lea usted Escuche muy atentamente Así que Yo voy Quiero hablar Sobre eso Esta noche Son cultos de noche Nosotros estamos Sabemos en la mañana Así alumbre nuestra luz Ahora solo Por estos cuantos minutos Yo no quiero subir aquí Para Solo para ser visto O ser oído Eso no sería correcto Pero quizás Con la ayuda de Dios Quizás podamos hablar Unas cuantas palabras O algo Que no se edificará Que nos ayudará A todos nosotros A saber cómo Pudiéramos ser mejores Y vivir una vida mejor Y eso es lo que deseamos En esta mañana Vivir una vida mejor Este año que ha comenzado Estoy seguro Que para eso Es que todos estamos aquí Amén Es para recibir la corrección Y obtener un entendimiento De lo que podemos hacer Para ser mejores cristianos ¿Ve usted? Si tengo una cosa En mi vida Que yo deseo Escuchen lo que dice Su siervo Es ser Un mejor cristiano De lo que soy ¿Es su deseo también Ese en esta mañana? Y estoy seguro Que ese es el clamor De toda alma Que está aquí Esta mañana Vamos a decir Es ser un mejor cristiano Miren Si un hombre Hubiera estado buscando Un automóvil Él hubiera sobrepasado Ese anuncio Ese anuncio Que decida Hambriento Pero si hubiera tenido hambre Él hubiera estado Mirando Ese anuncio Así que yo creo Que el cristiano Es el anuncio De Dios Es lo que queremos ser En este año Yo creo que cada uno De nosotros Es el anuncio De Dios Y nosotros No tenemos que hacer Tanto alboroto Como nosotros Lo hacemos Simplemente Viva una vida Que hará que la gente Tenga hambre De querer ser Como uno Se trata de una vida Una vida Vivida Ser hacedores De la palabra Para hacer un verdadero Anuncio de Dios Ahora de la única manera Que el mundo Alguna vez verá a Cristo Es cuando Él Ellos lo hayan visto En usted Y en mí Esa es la única manera En que alguna vez Verán a Cristo La conciencia De ellos Ha llegado A ser insensible Al amanecer Al cantar De las aves A las hojas Y al pasto Y a las flores Y a la música Y al mensaje Ellos no saben Nada del mensaje Y todo lo demás Que nosotros disfrutamos Después que hemos Encontrado a Cristo Nosotros disfrutamos De todas esas cosas Una vez que hemos Encontrado a Cristo Pero hasta que Lleguemos al punto De desplegar a Cristo Ahora recuerden eso Cada uno de ustedes Desde esta noche De esta mañana en adelante Recuerden Que ustedes son Anuncios de Dios Y ustedes Son Ustedes son los agentes De publicidad De Dios Ahora el mundo Los mirará a ustedes Para ver lo que Cristo es Así que no queremos Anunciar una cosa Grande allí Que testifique Acerca de cosas Que nosotros Realmente no somos Entonces no podemos Andar diciendo Por ahí que somos Los anuncios de Dios Si realmente Aún no lo somos Aquí no vamos A dar cuenta Si realmente Somos O no somos Anuncios O testigos De Dios Aún Porque podemos Gritar mucho Decir muchas cosas Todos nosotros Desde acá Hacia allá Hacia afuera Los muros Todos los que estamos Reunidos aquí Podemos gritar mucho Y decir mucho Pero Si no estamos viviendo Su palabra Si no estamos siendo Hacedores de su palabra El mundo no está Viendo Que realmente Somos un anuncio ¿Ve usted? Acerca de cosas Que nosotros Realmente no somos Primero seamos eso Y entonces Cuando seamos eso Entonces el mundo Verá a Cristo En ustedes y en mí ¿Ve usted? Lo primero En cualquier anuncio Es que la persona Tiene que verlo Luego la siguiente Cosa es que Tienen que quererlo Miren Si ellos lo ven Y no lo quieren Entonces eso es diferente Pero ustedes No han publicado Un anuncio En vano Pero si ellos Primero tienen que verlo Y luego lo tenemos Que hacer tan atractivo Para ellos Hoy yo espero Que veamos eso Lo atractivo De la salvación Lo que le dice A la persona La salvación La salvación Que está en usted Y en mí ¿Qué le dice Al que necesita Ser salvado? Eso tenemos Que mostrar nosotros Lo atractivo De la salvación Lo que le dice A la persona Nosotros tenemos Que atraer El mundo a Cristo Y el Evangelio Si tiene una atracción La tendrá Solo para aquellos Quienes tienen Hambre de Dios Solo atrae Aquellos que tienen Hambre y sed Y esos son Los que queremos Alcanzar Ninguno Puede venir a mí Si el Padre No le trajere Dice su fiel Pero hay muchos Que el Padre Ha traído Ya están hambrientos Y sedientos Por encontrar a Dios Y ellos no saben En dónde Encontrarlo a Él Porque Porque eso Quienes deben Porque esos Quienes deben Ser anunciados Anuncios Están tan manchados Con las cosas Del mundo Ahora chequéese Usted y yo Los anuncios Que decimos Ser nosotros Y que deseamos Ser Quizás alguno No se ha comportado El año que pasó Como un anuncio De Dios O un testigo De Dios Pero Le hace una promesa En esta mañana Al Señor En lo profundo De su corazón Que sí desea ser Ese anuncio Que Dios requiere De ustedes Para anunciar El Evangelio Están manchados De las cosas Del mundo Al grado Que aquellos No pueden ver Que estos Tienen algo más Que lo que ellos Tienen Antes que ellos Vengan a Él O sea Algunos de nosotros Estamos igual que ellos Nos miran No hay un atractivo No hay una atracción Para ellos Y a mí me pasaba eso Cuando estaba mi esposa En la denominación Y yo era un incrédulo Ella me invitaba A congregarme Y yo miraba A las personas Que se congregaban Con ella Y de verdad Que uno mira La gente nos mira Nos está absorbando Allá afuera Nuestro comportamiento Y yo observaba eso De ella no tenía Nada que decir yo Pero miraba A otras personas Que se congregaban Y no Decía yo Eso a mí No me cuadra Ese comportamiento En un cristiano Y es que está afuera A veces Le coloca la vara Más alta a uno Ellos demandan De uno En su incredulidad Ellos nos demandan Ese el cristianito Dicen A veces Ellos le buscan El odio a uno Uno se sale Del libreto Y luego Y el cristianito Y usted se decide Ser cristiano Usted era un anuncio De Dios Mire a lo que Ha llegado ¿Ve usted? Entonces Están manchados De las cosas del mundo Al grado de aquello No pueden ver Que estos tienen algo más Que lo que ellos tienen Antes que ellos vengan a él Ellos viven Como el mundo Los anuncio Amén Ellos hablan Como el mundo Amén Ellos cantan Los mismos cantos Que el mundo canta Amén Ellos se visten Como el mundo Me refiero especialmente En el sexo femenino Dice su siervo Se visten como el mundo Se sacan estas cosas Como el mundo Se las saca Amén El mundo quiere parecerse A una serpiente Las mujeres del mundo Y acá Tenemos hermanas Que todavía Hacen lo que el mundo hace Se pintan el pelo Algunas como el mundo Entonces su vecina Que anhela ver Un anuncio de Dios No lo puede ver en usted No puede Lo ve Ella hace lo mismo Que estoy haciendo yo Acá en incredulidad Que puedo encontrar ahí En ese grupo Y luego ellos actúan Como el mundo Ellos van a lugares mundanos Ellos asisten A entretenimientos mundanos Todavía el creyente es así Así hermano William Sí Amén Aquí Aquí Se vio Este sábado 31 Se vio Lo que somos Algunos Citados Invitados A tener santa cena Comunión Con el Señor Para terminar un año Y comenzar este Para recibir bendiciones del cielo Amén Y muchos se mandaron cambiar Habían otras cosas Más importantes Que estar con el Señor Recibiendo este año Para que el Señor Nos cambie Amén Para ser mejores Amén Y quizá Donde fueron a sacar la cabeza Los anuncios De Dios Amén Ellos van a lugares mundanos Ellos asisten A entretenimientos mundanos Amén Así es Ve usted Entonces vamos chequeando Nuestros corazones Que es lo que somos Si realmente somos Esos anuncios Que Dios demanda Y realmente Usted chequeese Y vea Si realmente quiere Este año que comienza Desea ser ese anuncio Amén Desea ser aquello Que Dios demanda De usted y de mí Amén Desea ser testigo de Dios Amén Nosotros somos el anuncio De Cristo Amén Y Cristo es nuestro patrocinador Amén 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 Y este patrocinio Es por medio de Cristo Y Él nos está dando Nuestra vida Para presentarlo a Él Amén Él nos da todo Amén Él nos patrocina Amén Amén Todos lo recibimos de Él Amén Amén El patrocinador Es el que paga Amén Amén Para que salga un anuncio Amén En los carteles En la calle En la televisión En la radio El patrocinador Que se pone con Con la plata Amén Con el medio económico Miren que clase de persona Sería si usted patrocinar a alguien Que clase de persona Deberíamos ser Si nosotros somos Patrocinados por Cristo Amén Él nos da salvación Amén Él nos da nuestro alimento Amén Amén Él nos da sanidad Amén Él nos da nuestra salud y fuerza Amén Él nos da nuestro alimento Él nos da nuestros hogares Amén Amén Entonces somos patrocinados por Cristo Amén 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 ¿Ve usted? Amén Amén Patrocinados por Cristo Amén 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 Y él no va a patrocinar un anuncio Para que esté en lugar vacío Que no muestre algo real Amén 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 Él quiere patrocinar un lugar Para que muestre algo correcto Amén Lo que él desea patrocinar Su palabra Viviendo a través suyo y mío Amén 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 Él nos da nuestros hogares Entonces somos patrocinados por Cristo Amén Y la gente pentecostal Llena con el Espíritu Santo Es patrocinada por Jesucristo Amén Ellos han sido patrocinados por Jesucristo Y se les ha dado el Espíritu Santo Para ser un ejemplo a la gente Amén Y ahí donde está la pregunta Por qué nosotros a veces No estamos siendo un ejemplo Para la gente Que piensa nuestro vecino Cuando nos ve peleando Por ejemplo Amén Amén Y mire el testimonio que le damos A ese que está hambriento de Dios Amén ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa su vecino? Amén El almacenero Amén 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 Ellos han sido patrocinados por Jesucristo Y se les ha dado el Espíritu Santo Para ser un ejemplo a la gente ¿Qué deberíamos ser hoy? ¿Dónde debería estar la iglesia hoy? Nosotros deberíamos estar Tal en En tal condición Que causaríamos Que todo el mundo estuviera En Que quisiera ser Como nosotros Amén Amén Pero a veces Estamos dando un mal anuncio Amén Porque hombres van por la calle Y dicen Allí está un hombre Yo pudiera no estar de acuerdo con él En su doctrina religiosa Pero le digo una cosa Ese es un cristiano genuino Amén Debería haber mujeres Yendo por la calle Que dicen Quizás ella puede parecer anticuada Quizás ella no se pinta su pelo No se lo tiñe Quizás no usa pantalones Se pone vestidos amplios Largos Que le cubran su cuerpo De una manera decente Ropa decorosa Puede parecer anticuada Ella quizás no sea Como el resto de estas mujeres Que ustedes ven Pero hay una cristiana En esta ciudad Si hay una Allí va Desea usted Mi hermana Que así sea Que así la miren a usted Ese es un anuncio De Jesucristo Para los demás Para aquellos que tienen Hambre Y sed de justicia Porque nosotros somos Patrocinados Por Jesucristo Amén Amén ¿Qué clase de personas Deberíamos Deberíamos hacer Si somos sus anuncios Y somos patrocinados Por él? Entonces Cristo Es de quien recibimos Nuestra vida Y recibimos nuestra fuerza Y todo lo que recibimos Y tenemos Viene de Cristo Amén Él es nuestro patrocinador Oh estoy tan agradecido Por eso Así que nosotros Debemos ser como él Y tener cuidado De lo que hacemos De lo que decimos De lo que hacemos En nuestra vida diaria Tenemos que tener cuidado En nuestra vida diaria Porque nosotros somos Patrocinados Por Cristo ¿Cómo debiéramos andar Si somos patrocinados Por Cristo? ¿Qué debiéramos decir Si somos patrocinados Por Cristo? Si alguien dice Algo mal Contra nosotros ¿Qué debemos decir Si somos patrocinados Por Cristo? Nosotros debemos ser Como Cristo Amén ¿No es eso correcto? Amén Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Amén Acá al final dice Quizás Ustedes nunca vean Una visión Quizás ustedes Nunca pongan Su mano Sobre una persona enferma Y sientan La carga de Dios Todopoderoso Que hace un hombre Esquelético Volver de nuevo a la vida Quizás ustedes Nunca lo vean A él allá En tres o cuatro Arco iris Quizás ustedes Nunca vean Su imagen Quizás ustedes Nunca oigan Su voz Pero todavía Si ustedes Pueden ser Un anuncio Manifestar A Jesucristo Por medio De una vida Que ha sido Tan pura Sin adulteración Separada Del mundo No prestando Atención A cosas impuras Que están Alrededor De su vida Pero una cosa Pura Que causará Al corazón Hambriento Tener hambre Y sed De ser Como ustedes Amén Ustedes son La sal De la tierra Dice su siervo Si la sal Se desvaneciere Con que será salada Eso es correcto Hambriento Y sediento Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Para que vean Lo que ustedes hacen Y glorifiquen Al Padre Que está en el cielo Con hambre Anuncios Reflejando Maravilloso Si Señor Entonces Deseamos Ser esos anuncios Repetimos Este año Que comienza Año 2017 Si hemos fallado Allá en el 2016 No queremos Volver a hacer Lo mismo Este año Queremos Entrar en oración Queremos Que Dios Nos cambie El tiempo Ya no es más El tiempo Se acerca El día De su venida No queremos Retroceder Avergonzados En el día De su venida Como dice Su palabra Entonces Debemos Entrar En una Desesperación Debemos En este año Querer ser Con todo el corazón De una manera Intrínseca Desde dentro De nosotros Desear ser Lo que Él quiere Que seamos Dejar las peleas Dejar las contiendas Las rencillas Debemos llegar A amar A nuestros enemigos Dice la palabra Y dice la palabra Que si decimos Que amamos a Dios Pero no amamos A nuestros hermanos Eso nos constituyen Mentirosos Delante del Señor Cómo pueden Amarme a mí A quienes no ven Dice el Señor Y no pueden Amar a su hermano A quienes ven Se da cuenta Usted Y entonces Y se sabe Aquí Muchos Familias Completas Peleando Entre ellos Y decimos Ser creyentes De este mensaje Glorioso Y no es una Sola familia Son muchas Familias Muchas En las que yo tengo Conocimiento En lo que a mí me toca Muchas familias Y usted que piensa Que los vecinos No escuchan Su pelea No escuchan Nuestras malas palabras Nuestros gritos Amén Amén Pero usted Por eso es que Tenemos que vivir Vivir esta vida Pedirle a Dios En esta hora Que nos ayude A hacer anuncios Amén Gloria a Dios Para siempre Ahora para ir más rápido Vamos Ahora También queremos ser testigos De Dios Amén Desea ser un testigo fiel Verdadero En este año Que ha comenzado Queremos que haya un cambio En nuestras vidas Amén Un cambio de chip Un cambio en nuestro corazón Que algo se meta allí dentro Allí en el alma En lo profundo De cada uno de nosotros Que Él tome el gobierno allí Es la única manera Mi hermano Que salgan todas esas cosas Que nos estorban Todas esas ligandades Todas esas ligerezas Todas esas cosas Que nos mandan al mundo El mundo tiene una atracción aún Para muchos de nosotros Amén Muchas cosas nos distraen Amén Bovería Dice su siervo Amén Del mundo Nos distraen ¿Cuántos se fueron por las luces El 31? Oh, qué tremendo Al paraíso Con esas luces Gastándose la plata Que es tan necesaria Para darle a los pobres Para hacerles casa Para arreglar una calle Para mejorar el puerto Y mire usted Los millones y millones Contaminando el planeta Más de lo que está contaminado Y nosotros Algunos Corriendo No podemos estar Sin ver eso Eso nos atrae más Que venir aquí A tener Santa Cena Con el Señor A tener compañerismo Con él ¿Qué se cuenta a usted? Verdaderos anuncios Testigos Testigos fieles y verdaderos Es lo que deseamos ser Unos cuando supieron Que había Santa Cena El 31 de diciembre Pusieron mala cara ¿Cómo el 31? Ah, de nuevo el pastor Está con eso No puede ser ¿Se da cuenta usted? Que todavía dentro De alguno de nosotros No ha pasado Lo que tiene que suceder Esa es la pura verdad Mi hermano Y no podemos desconocerlo No podemos decir Que estamos bien Aún Aunque estamos creyendo Que vamos a llegar A perfección Pero aún no somos Lo que deberíamos ser Aún no está ahí Dentro de nosotros De algunos de nosotros No digo todos Porque con seguridad Hay algunos aquí Que tienen A él Al guía Dentro de su alma ¿Ve usted? Ya ellos los gobiernan Al guía Entró Cerró la puerta Por dentro ¿Cierto? Amén Ya ese hombre Ya no tiene preocupación Él va caminando Mirando a la cruz Nada le incomoda Él se goza Se goza En las promesas De Dios Se goza En su palabra Quiere vivir Su palabra Quiere mostrarle A esos que están Sedientos y hambrientos De que él es Un anuncio real De Dios Pero hay algunos Que todavía No ha entrado Él ahí Y su siervo Al año que pasó Predicó mucho Acerca de eso De que él debe Estrar el guía El consolador El Señor El Espíritu Santo Ahí dentro Tomando dominio En el alma Porque decía Su siervo Si él estuviera allí En el corazón De ese esposo Que se fue Y dejó a su esposa O de la esposa Que se fue Y dejó a su esposo Él no hubiera Hecho eso ¿Sí o no? No podía haberlo hecho Él no le habría Permitido hacerlo Él le habría avisado Antes de tiempo A tiempo Y fuera de tiempo Porque les dio Y conoce todo Él le hubiera dicho Esa persona Te está engañando Te está seduciendo Si lo hubiera dicho No Si le estuviera Gobernando su corazón Entonces la persona No hubiera caído En algo tan grave Entonces lo necesitamos Algunos de nosotros En este año Necesitamos que él Esté allí Él va a terminar Con toda pelea Con todo arrancar De la palabra Porque el que lo tiene A él por dentro Dice su siervo profeta No va a esperar Que estas puertas Se abran Para querer entrar A este lugar Para poder entrar Porque él es un adorador El adorador Está dentro de él Y viene a adorarse A sí mismo A través suyo Entonces usted Quiere llegar Teniendo los medios Y teniendo la ocasión Y el deseo Su corazón Usted va a querer estar Antes que esas puertas Se abran ahí Él va a querer estar Él lo va a traer A usted y a mí Bajo una gran expectativa Cada día de reunión Y aquí uno ve muchas cosas Como diácono que soy Veo muchas cosas Y hay gente Que tiene por costumbre No congregarse Pudiendo hacerlo Algunos no pueden Eso está claro Eso lo tenemos considerado Algunos no pueden Por causa de sus trabajos Por causa de la lejanía En que viven Por causa de problemas En sus cuerpos Tienen un motivo Pero con seguridad Ellos están en sus casas Adorando Cuando aquí hay un pueblo Adorando Ellos están adorando Me conta que algunos Están adorando Pero otros Tomaron por costumbre No venir Por eso preguntaba Su siervo En los últimos días Del año ¿Cómo? Decía él Me pregunto ¿Cómo hay hombres Y mujeres En este lugar Que dejan de congregarse Por querer? Toman una decisión Toman la balanza La ponen aquí Este domingo No nos vamos a congregar ¿Por qué? No sé Pero no nos vamos a congregar Lo que habla Las claras Que él no está ahí Porque si él estuviera ahí Habría un hambre Una sed De justicia En su corazón Un hambre Por entrar por estas puertas Para adorarlo Y son personas Que tienen vehículos Que viven cerca Mi hermano Y quizá usted los ve Y diga Oh que tremendo Hermano Pero mire su comportamiento Vea usted Cómo se comporta En su congregar Pudiendo hacerlo Pudiendo hacerlo Y no lo hacen Pero si se les atraviesa Un juego Una actividad Del mundo Allá llegamos A correr Corremos a hacerlo A enredarnos Con el mundo Eso es lo que se preguntaba A su siervo Estas últimas reuniones Del 2016 Dice No sé todavía No me entra en la cabeza Cómo Aquí pueden haber Personas así aún Lo que habla Las claras Que aún no hemos llegado A ser Esos verdaderos anuncios Ni estos verdaderos Testigos Del Señor Gloria a Dios Ahora voy con testigo ¿Quieres ser un verdadero Testigo entonces? Este año que comienza Queremos ser Verdaderos testigos Los que no hemos logrado Llegar a ser Verdaderos testigos Queremos serlo Queremos que el Señor Cambie nuestras vidas Queremos ser Verdaderos adoradores Que el adoremos En espíritu Y en verdad Gloria a Dios Para siempre Solo por un momento Y cuidando el tiempo Les voy a hablar Sobre testigos Un testigo Jesús dice Aquí Recibiré poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos Usted no será un testigo Cuando se una A una iglesia Usted no será un testigo Cuando llegue a ser diácono No será un testigo Cuando sea ordenado Ministro Mire usted Sino cuando el Espíritu Santo Venga sobre usted Amén Entonces tenemos que ser Un pueblo Ha percibido Un pueblo Que esté aparejando Su lámpara Un pueblo Que ame su venida Eso es lo que nosotros Queremos ser Un testigo Debe ser alguien Con cierta experiencia Y debe saber algo En los tribunales De nuestra tierra Usted no puede llegar Diciendo La señora Fulana de tal Me contó que Fulana de tal Y tal cosa En ese En ese momento Anularán el caso Usted tiene que ser Testigo ocular O un testigo Que yo Usted tiene que saber Algo antes De poder ser Un testigo Y antes De poder ser Un testigo De Dios Tiene que saber Algo Todos los testigos Llamados por Dios Son gente Con experiencia De saber Lo que están Hablando Que le parece A usted Esta noche Nosotros Esta mañana Tenemos la experiencia De los testigos De Dios en fin Y en todo el mundo Existen quienes Han experimentado La resurrección De Jesucristo Y eso solo Se puede experimentar Por el testimonio Del Espíritu Santo Usted se preguntará ¿Cuánto durará eso? Y en Hechos 2.38 Pedro nos dice Que esta experiencia Es para usted Y para sus hijos Para los que están lejos Y para cuanto El Señor Nuestro Dios Llamare Hasta allá Hay testigos Mientras Dios Llame Los testigos Llamados por Dios Deben tener Esa experiencia La experiencia Del nuevo nacimiento La experiencia Del Espíritu Santo Ahora Él no dijo Yo quiero que ustedes Vayan y sean mis testigos Él dijo Recibiréis poder Cuando el Espíritu Santo Haya venido Sobre vosotros Y me seréis testigos Cuando el Espíritu Santo Haya venido Sobre vosotros Y me seréis testigos Fíjense Fíjense Usted debe ser Usted debe tener Debe tener Una experiencia directa Si yo fuera por aquí A uno de los peores Bares O licorerías Que hay en Phoenix Esta mañana Diremos A un sitio De apuestas Y me lo acercara A cada persona Allí Que estuviera bebiendo Y le preguntara ¿Qué piensa usted De Jesucristo? Y él respondiera Es el Hijo de Dios Eso nos salva A esa persona Si luego le preguntara ¿Cómo sabe usted Que eres el Hijo de Dios? Y él respondiera Bueno Mi mamá me dijo Que era así Tal vez mamá Tenía razón Pero ¿Qué tal usted? ¿Entienden? En nosotros Debe haber una experiencia En nuestras vidas Si yo me acercara Por acá A algún miembro De iglesia Y le preguntara ¿Qué piensa usted De Jesucristo? ¿Quién fue él? Y me respondiera Pues Él fue el Hijo de Dios ¿Y cómo lo sabe usted? Porque mi pastor Así lo dice Su pastor Tiene razón Pero ¿Qué sabe usted De eso? Fíjense ¿Entienden? Mamá tiene razón Y el pastor también Pero antes que usted sepa Que él es el Hijo de Dios La Biblia dice Que nadie puede llamar A Jesús el Cristo Si no por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene que darle testimonio A usted de eso Debe ser una experiencia Personal Espero que entiendan eso Una experiencia personal Con Dios Nos hace Verdaderos testigos De Cristo Y es lo que queremos ser No importa Cuánto asista Usted a la iglesia Muchos tenemos años Años y años Hermanos Tienen 40 años Congregándose Más de 40 años Yo voy para los 29 Otros tienen 30 y tantos 20, 15, 10 Años Y años Pero necesitamos Una experiencia Con él El Espíritu Santo Gobernando Ahí dentro Nuestra alma O si no Siempre vamos a estar fallando Siempre Vamos a estar Haciendo lo incorrecto No importa Cuánto asista usted A la iglesia Lo bien que su nombre Está grabado En sus vitrales O en su registro Eso jamás significará Algo Hasta que usted sea Testigo de la resurrección De Jesucristo Cuando recibimos Esa experiencia En el alma Somos testigos De la resurrección De Jesucristo Porque él vive Dentro de nosotros Él nos gobierna Él gobierna Nuestros pensamientos Nuestras tomas De decisiones Todo Lo hacemos Siendo guiados Por el Espíritu Santo Vamos a la oración Como decíamos Queriendo que él Haga su voluntad En cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque le amamos Y no que nosotros Hayamos querido amarle Sino que dice la palabra Que él nos amó Primero A cada uno De nosotros ¿Lo cree usted? Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Eso jamás Sin higgar algo Hasta que usted Sea testigo De la resurrección De Jesucristo Por la llenura Del poder Del Espíritu Santo Usted solo está Tomando la palabra De otro Antes que vivamos Esa experiencia Estamos Tomando la palabra De otro Quizás teniendo Un poco de fe Pero estamos aún Tomando la palabra De otro Del que sí Lo recibió Queremos este año Recibirlo a él Queremos que él Se meta dentro De nosotros Que nos gobierne Que se entronice En nuestro corazón Ese es nuestro deseo Gloria a Dios Tal vez usted diga Bueno hermano Branjan Yo sé que Jesús Es el Cristo Porque la Biblia Lo dice La Biblia Está bien Pero ¿Qué sabe usted De eso? ¿Entienden? Esto es un asunto Individual con cada uno Debe ser un testimonio Personal Que cada uno Debe tener Para poder saber Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Allí es cuando El Espíritu de él Le da testimonio Al suyo Por la experiencia Del nuevo nacimiento De haber nacido De nuevo Entonces clama Abba Padre Oh hermano Si en esta noche Tuviéramos un mundo así El milenio Comenzaría ¿Verdad? Así es Cuando el Espíritu De él Da testimonio Al Espíritu suyo Que usted es hijo E hija de Dios Entonces Son testigos De Dios El otro día Alguien me dijo Hermano Brajan Usted le cree a Dios Por fe Abraham le creyó A Dios por fe Y eso es todo Lo que se puede hacer A eso No lo acompaña Ninguna experiencia Le dijo el hombre Le respondí Oh si Oh si Mi hermano Dice Él dijo ¿Qué más se puede hacer Si no creer a Dios? Decía el hombre Le dije Eso es todo Lo que uno puede hacer Él dijo Eso fue lo que pensé Entonces le dije Le dije Pero Abraham Le creyó a Dios Él le creyó a Dios Por fe Y Dios confirmó su fe Con la señal De la circuncisión Nosotros creemos A Dios por fe Y Dios nos da El bautismo Del Espíritu Santo Como señal Del sello De la promesa De nuestra fe ¿Entienden? Efesios 4.30 Dice Y no contristeis El Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuisteis sellados Para el día De la redención Ese es el sello Del pacto El bautismo Del Espíritu Santo Si usted cree a Dios Y dice Creerle a Dios Pero no ha recibido El Espíritu Santo Algo Hay algo malo Con su fe Si usted cree a Dios Y dice Creerle a Dios Pero no ha recibido El Espíritu Santo Hay algo malo Con su fe Porque Dios Está bajo obligación De darle a todo creyente Que se arrepienta Y bautice El bautismo Del Espíritu Santo Él está más dispuesto A dárselo a usted De lo que está usted Dispuesto a recibirlo Así es Así que hay algo malo En alguna parte Si no lo hemos recibido Hay algo malo En alguna parte Entonces ahí es donde Tenemos que entrar A chequear nuestras vidas Nuestros corazones ¿Qué está sucediendo Con cada uno de nosotros? Quizás tenemos Una fe mental Quizás hay algo En lo que no estamos creyendo Somos creyentes intelectuales A media No sé Estamos caminando A dos intenciones Estamos con un pie En el mundo Y el otro acá Algo está sucediendo Con nosotros Por eso tal vez No hemos recibido Lo que ya Deberíamos haber recibido Amén Pero insisto No es para todos El bautismo Es para dos creyentes Pero algunos aquí Yo creo Con todo mi corazón Ya han recibido Lo muestran con su vida Son anuncios de Dios Son testigos reales Verdaderos Pero habemos algunos quizás Que no Algunos que están volviendo Algunos que partieron y volvieron Y ahora vienen con una decisión En su corazón Entonces tenemos que ver Qué cosa nos hizo salir Qué nos hizo volver Y por qué estamos aquí Y qué nos falta Cada uno de nosotros Qué nos falta Por qué no ha bajado aún Algo nos está sucediendo Así que hay algo malo En alguna parte Usted tiene una fe intelectual En vez de una fe en el corazón A ver Puede que esté a doble intención Una vez un hombre me dijo Vino aquí Tomó el nombre del Señor Hermano William Me voy a bautizar Era un vecino mío Sí le dije yo Gloria a Dios ¿Y por qué se va a bautizar? Qué problema Es que ¿Cómo vio el bautismo? No dijo Estoy teniendo muchos problemas Me está yendo bien Mal económicamente Entonces me dijeron Si me bautizaba Se iban a acabar Todos mis problemas Le hablaron mal Le dije yo Le testificaron mal Cuando usted baja las aguas Tome el nombre del Señor Jesucristo Usted va a pasar al campo A otro campo Usted va a entrar A un campo de batalla Batallas que ni conoce ahora Usted tiene que venir Bajo un arrepentimiento genuino Y arrepentimiento es dolerse De nuestro pecado Entonces a todos los que Dios nos llamó Un día ¿Cuántos saben que Dios lo llamó? Estamos aquí porque Dios nos llamó Y Él colocó ese arrepentimiento En nuestros corazones Él nos arrinconó Él nos encerró Y Él nos permitió ver Que sin Él nada somos Y aquí nos tiene Alabando su nombre Entonces este varón Al final Dijo Si entonces Si voy a entrar en batalla Y en lucha Y me va a ir peor En los negocios Yo no le estoy diciendo eso Le dije yo Lo que le estoy diciendo Es que para Tomar el nombre Del Señor Jesucristo Debe haber un arrepentimiento Genuino En su corazón Algo que Le permita dolerse De su pecado De su maldad De su incredulidad Pero no esto De que me va a ir mejor En el negocio Y se me va a solucionar el problema Ahí estamos mal De principio Y quizás mucho aquí Quizás digo Hay alguno Que esté O haya llegado De la misma manera Por eso la actitud Por eso la actitud Es el punto Por eso caminamos así A dos intenciones No nos ponemos serio Con el Señor ¿Ve usted? Entonces ese varón Duró muy poco Caminando Y le sucedieron Muchas cosas Después que tomó El nombre del Señor Jesucristo Y él y su esposa Partieron al mundo Y allá están Quizás se estarán gozando En la carne Como se gozó El hijo pródigo Un día Quizás no había Arrepentimiento genuino En sus corazones Bajaron como un pecador Seco a las aguas Y salieron como un pecador Mojado ¿Ve usted? Y quizás alguno de nosotros Haya hecho lo mismo Y ese arrepentimiento genuino No estaba en su corazón Y por eso tanta dificultad En hacer la voluntad del Señor Tenemos a veces Algunos de nosotros Entonces tenemos que Orar mucho Entrar en oración En este año que comienza Proponernos en el corazón Para que el Señor Nos cambie Una nueva vida Caminando en cada uno De nosotros Ese es nuestro deseo Que ese sea el deseo En nosotros En nuestras vidas Gloria a Dios Entonces ¿Hay algo malo En alguna parte? Usted tiene una fe intelectual En vez de una fe en el corazón Ya que Dios está obligado A guardar su palabra Él dijo Arrepentido Bautícese cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo ¿Ve usted? Arrepentidos Para perdón De vuestros pecados Y recibiréis el don Del Espíritu Santo Porque para vosotros En la promesa Y para vuestros hijos Para los que están lejos Y para cuantos Es el Señor Nuestro Dios Llamare Eso es verdad Y Dios tiene que cumplir Esa promesa Sí Señor Entonces ¿Por qué no la cumplió En alguno de nosotros? Porque ahí está la clave En el arrepentimiento Fue genuino Sabíamos lo que estábamos haciendo Cuando vinimos Teníamos una certeza En el corazón Que éramos pecadores Que necesitábamos a Cristo En el corazón O vinimos por cierto Problema económico Problema familiar Lo solucionó el Señor En un tiempo Y nos fuimos Luego vino otro problema Y volvimos Luego otro problema económico Y volvemos a llegar Pero siempre estamos así Claudicando Yendo y viniendo Entonces dice ahí Arrepentidos Y parece que ahí está la falla En muchos de nosotros Arrepentidos Entonces cuando venimos Arrepentidos Y sabemos Dentro de nuestro corazón Que Él Nos ha llamado Entonces Sabemos que Él nos ha llamado Nosotros le cobramos Su palabra Le decimos Tú nos llamaste Señor Tú nos trajiste Nosotros no te buscábamos Tú nos buscaste a nosotros Y tú me trajiste Para que yo crea Toda tu palabra Yo estoy creyendo Tu palabra Bondadoso Señor Yo deseo ser Hacedor de tu palabra Y le confesamos Señor Pero hasta ahora No he podido Vivirla toda No he podido amar Todavía me mantengo Peleando con las personas Señor Tú cámbiame Yo siempre he dicho Si nosotros Tuviéramos el poder De meter nuestra mano Ahí dentro De nuestro corazón Y sacar todo eso Que está mal Dentro de nosotros Usted no lo haría Mi hermano Lo haríamos Mi hermano Pero esa tarea Es suya No es nuestra Nosotros solo Tenemos que arrepentirnos Humillarnos Ante su presencia Para que Él lo haga Entonces si nos dimos cuenta Que este año Que pasó Aún estamos claudicando Comenzamos este año Ahora con una Nueva mente Con un nuevo deseo En nuestro corazón Que el Señor Nos cambie Que el Señor Nos haga verdaderos Testigos El Señor Está obligado A guardar su palabra Él dijo arrepentido Bautice cada uno De vosotros Entonces dice Que es para todos Los que están lejos Y el Señor Nos podió llamar Eso es verdad Y Dios tiene que cumplir Esa promesa Si Señor Él lo hizo En los tiempos bíblicos Y lo hará En toda esta edad Porque esta es la edad De la Biblia La misma Biblia El mismo Dios Las mismas señales Los mismos prodigios Y el mismo Espíritu Santo Todo es igual Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por siempre Ese mensaje Ese mensaje estuvimos viendo El viernes Este viernes Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por siempre El autor de la Biblia El líder de la iglesia El rey de los santos El sanador De las enfermedades Él es el mismo De ayer, hoy y por siempre Y me seréis testigos Una experiencia Una experiencia Debe suceder En cada uno de nosotros Dios hizo una promesa En una ocasión Y Dios nunca se ha quedado En este mundo Sin un testigo En algunas oportunidades Se ha quedado Con solo un hombre Pero siempre Ha tenido a alguien Con una experiencia Alguien que sabía De que estaba hablando En una ocasión Dios le hizo una promesa A Abraham De que su simiente Moraría en una tierra extraña Y sería maltratada Pero que él Lo sacaría con mano Poderosa Cuando se acercó el día El tiempo de la promesa Se levantó un varón Que no conocía a José Fíjense Esto es tan hermoso Y un hombre llamado Moisés Que andaba huyendo de Dios Un anciano de 80 años Que estaba viviendo Por allá en el desierto De los Madianitas Apacentaba las ovejas De su suegro una mañana Las ovejas de Getro Y Dios llamó a su Llamó su atención Por medio de una zarza Ardiendo Moisés dejó lo que hacía Todo lo que a un creyente Le parezca Sobrenatural Generalmente Lo hace dejar Lo que está haciendo Para darle Una mirada Este mensaje Sobrenatural Nos conviene Darle una mirada Nos conviene Recordarlo Siempre que podamos El hombre Como un pasaría De largo Y diría Tontería Tuve Una ilusión Óptica Pero Moisés Se apartó Para ver Que la zarza No se consumía Y cuando se acercó A la zarza El Espíritu Santo Que estaba en la zarza Le dijo Moisés Quítate el calzado Porque estas tierras Estás en tierra santa Te enviaré a Egipto A libertar a mi pueblo Porque he oído El clamor A causa de sus Ex actores Y demás He descendido A liberarlos Fíjense ahora He descendido A liberarlos Pero te estoy Enviando a ti Un testigo En esta noche Jesucristo está En el auditorio Para hacer milagros Pero los hace Por medio de su iglesia De su pueblo Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán En mi nombre Y se harán Fuera demonios ¿Es cierto eso? La comisión Le ha sido dada A la iglesia Y ese es el problema De la iglesia hoy No conoce Su posición Si en esta noche Ustedes Supieran Posicionalmente Quienes son En los próximos Cinco minutos No habría Una persona Enferma Aquí Así es El asunto Es que ustedes Están esperando El milenio Ya para que Algo ocurra Cuando eso Ya está aquí Ahora somos Hijo de Dios No es que Seremos Ya lo somos Cuando En esta mañana Ahora mismo En este instante Estamos sentados En lugares celestiales En Cristo Jesús O si ustedes Tan solo Reconocieran eso Y la suprema Autoridad Que Jesucristo Le ha dado A cada creyente A cada creyente Todo aquello Todo aquello que Usted desee O de lo que Tenga necesidad Lo único Que debe hacer Es pedir Y recibirlo A cada creyente Amén Todo lo que Orando pidieres Creer que lo Recibiréis Y os vendrá Amén San Marco 11 24 Esa es la verdad Todo lo que Orando pidieres Creer que lo Recibiréis Y os vendrá Cuando Moisés Se partió A mirar La zarza Dios lo iba A enviar A él Pero primero Moisés dijo Muéstrame Tu gloria Ustedes saben Que algunas veces Cuando Dios Hace cosas Lo hace De una manera Tan extraña Tan rara Y peculiar Para la gente De este mundo Que a la mente Carnal le parece Una tontería Dios hace cosas Tan sencillas Y eso confunde A la mente Carnal Por ejemplo El nacimiento Virginal Y muchas cosas Que todavía Tienen a la mente Carnal Toda confundida La gente No cree Que el Señor Nació Por una virgen No lo entiende La ciencia No Se riende Pero nosotros Nacimos Y fuimos creados Para creerlo Porque no debemos Tener una mente Carnal Debemos tener La mente de Cristo Gloria a Dios Todavía Todavía Tienen A la mente Carnal Toda confundida No saben Que pensar De eso Pero así Lo hace Dios Como cuando Apareció Juan el Bautista La escritura Decía Al inicio De Jesús Allá en el río Aquel día Que todos Los lugares Altos Serían allanados Y los valles Serían alzados Que las hojas Batirían las manos Y los montes Saltarían como corderos Mediten en eso Y que apareció Un predicador Tipo montañés Con una barba Que le cubría El rostro Como un gusano Peludo Envuelto En un pedazo De piel de oveja Y parado En las fangosas Orillas del Jordán Predicando Arrepentimiento Amén No con vestiduras Elegantes Encaje Seda Satén O lo que fuera Allí fue que Dios Habló desde el cielo Y él vio el espíritu Descender como paloma Y reposar sobre un hombre Que había nacido En un pesebre Vean Lo que el mundo Llama grande Dios lo llama necio Y lo que el mundo Llama necio Dios lo llama grande Así es Así que no le importe Si lo llaman tonto Al creyente Recuerde que usted No puede tener La mente del mundo Y la mente De Cristo Al mismo tiempo Es testigo Fiel No puede tener La mente del mundo Y la mente De Cristo Al mismo tiempo Ahí es donde está La falla En alguno de nosotros Usted no puede Andar en sus propios Caminos Y en los de Dios Al mismo tiempo Tiene que apartarse De sus propios Caminos Para permitir Que Dios Lo haga A su manera De esa manera Es la única forma En que logrará Hacer algo Eso hablaba El 30 de diciembre Aquí La palabra Debemos dejar Que el gobierno En nuestros pensamientos No que nosotros Hagamos lo que se nos ocurra O queramos cambiar Los pensamientos De Dios A nuestra manera Y muchos En este lugar Lo hacemos aún Lo está entendiendo usted Por eso Las deserciones Por eso Los fracasos Por eso Las caídas Por eso Por eso Por eso Muchas cosas Que se pueden enumerar Suceden por eso Porque tenemos La mente nuestra Un Usted no puede andar En sus propios Caminos En los De Dios Al mismo Tiene que apartarse De sus propios Caminos Para permitir Que Dios Lo haga A su manera De esa manera Es la única forma En que logrará Hacer algo Apartarse De sus caminos Para que Dios Lo haga de su manera Entonces Entonces lograremos Hacer algo Tiene que apartarse De sus propias ideas Y de sus propias razones Que él tome el gobierno Allí en el espíritu Afecto Imaginación Memoria Razonamiento Él tiene que tomar el gobierno De todas esas cosas ¿Ve usted? De sus propias razones No intente Razonar Todos sabemos Allá en el principio Una razonó El enemigo La hizo razonar Y aquí estamos En problemas Hasta el día de hoy Por causa De un razonamiento Allá En el jardín Del Edén No intente Razonar La palabra Créala Con todo su corazón Créala toda Para que pueda ser cambiado Eso es lo que debemos ser Hacer Gloria a Dios Créala toda Mira donde tenemos que llegar Creyendo toda su palabra El Dios que es rico en misericordia Y estamos hablando la otra noche Acerca de como es que La simiente tiene que morir Y todo alrededor De ese germen de vida Tiene que No solamente morir Pero podrirse Si no se pudre No puede vivir Y podrir es Completamente aniquilado Terminado Y solo cuando nosotros Podemos llegar al lugar En que todas nuestras ideas Y nuestros pensamientos Queden completamente aniquilados Y se pudra Y esté lejos De nosotros Entonces es cuando El germen de vida Puede Comenzar a vivir ¿Qué le parece a usted? Gloria a Dios No intente razonar Solo crea Algo en nosotros Se tiene que podrir Tiene que morir Para que la vida de Dios Pueda fluir Pueda producir Pueda producir En cada uno De nosotros ¿Qué tal si María Hubiera intentado Razonar el nuevo nacimiento? No el nuevo nacimiento Dice Si no el nacimiento Original Disculpenme Si ella hubiera intentado Decir un momento Vea Yo no conozco a Verón Y jamás Ha existido algo así ¿Cómo voy a tener Yo un niño? Oh No me pueden decir eso a mí Pero ella jamás Esperó nada Solo tomó a Dios En su palabra Y comenzó a agradecerle Por el niño Antes de sentir Algo de vida Antes de sentir Cualquier cosa Antes de que le fuera Dada una señal Ella aceptó La palabra del ángel Y se fue gozándose Y alabando a Dios Diciéndole a todos Que iba a tener un hijo Sin conocer varón Que Dios nos dé Más Marías Por aquí En Carrascal En esta mañana No razonar Sino creer Que Dios Lo ha dicho Y Dios lo hará El hijo Tiene que nacer En cada uno de nosotros Lo creemos Con todo el corazón Más Marías Que puedan tomar a Dios En su palabra Y comiencen a gozarse Antes de que algo ocurra Eso es lo que se necesita Eso es todo Tenemos que comenzar A creerlo Y a gozarnos Antes que suceda Pero lo bueno Es que lo estamos esperando Lo bueno Es que lo estamos deseando Para este año El que no lo logró El año que pasó Lo está esperando Para este año No razonando Sino creyendo Que este año es Esa es una fe positiva Para este año Así queremos empezar Siendo verdaderos anuncios Y testigos Que algo ocurra Eso es lo que se necesita Eso es todo Él hizo sombra Sobre ella Y cuando el Espíritu Santo De verdad Hace sombra Sobre una persona Esa persona Acepta a Dios En su palabra Eso es suficiente Lo que diga El Espíritu Santo Fíjense ¿Cómo iba a entrar Moisés en Egipto? Él había matado Un hombre allá Había huido Se había alejado De allí durante 40 años Y era solicitado Por homicidio ¿Cómo podía Este hombre ir allá? Pero él dijo Señor Muéstrame tu gloria Y el Señor le dijo Mete tu mano En tu seno Y sácala Y estaba leprosa Le dijo Vuélvela a meter Y sácala Y estaba sana Le dio una señal Con una vara Cuando Dios Le mostró a Moisés Su gloria Moisés llegó A ser un testigo De la gloria De Dios Ya estaba listo Para partir Cuando Dios Muestra Fíjense En lo que era Su gloria Una de sus glorias Era la sanidad divina Y la otra Hacer milagros Con una vara Cualquier persona Que vea Conozca Y sea testigo De la gloria De Dios Toma a Dios En su palabra Repito Cualquier persona Que vea Conozca Y sea testigo De la gloria De Dios Toma a Dios En su palabra Entonces Nos chequeamos Y vemos Si lo estamos tomando En su palabra o no De una manera genuina De una manera real ¿Ve usted? Eso es algo Que tenemos que ver Cada uno de nosotros ¿Cómo estamos parados? ¿Cómo vamos a enfrentar Este año nuevo? Moisés dijo Estoy listo Para partir Imagínense Este anciano De 80 años de edad Con la barba blanca De 80 años Apoyado en un bastón Y va apresuroso A su casa A decirle a Céfora Lava la cara De los niños Rápidamente Vamos saliendo Para Egipto Veo a Céfora Agarrar a los dos niños Los lava Se sienta sobre un asno Y se pone un niño A cada lado Así Y Moisés Con una vara en la mano Lleva el asno Tomado por el cabestro De esta manera La esposa va sentada En el asno Con un niño A cada lado Y van a conquistar Egipto Vaya Vaya ¿A dónde vas Moisés? Voy a conquistar Egipto Nosotros también Podemos conquistar Egipto Nosotros también Al ver la gloria De Dios En nuestras vidas Podemos conquistar Cada demonio Que se nos atraviese Por el camino Cada cosa Que nos suceda Cada desencuentro Cada desamor Cada dificultad Cada prueba Cada lucha Cada batalla ¿A dónde vas Franklin Gutiérrez? A conquistar al enemigo A conquistar Egipto Amén Lo cree usted Con todo su corazón Hermano La nación más militarizada Del mundo Que en aquel tiempo Había conquistado El mundo entero Sería como comparar A un individuo De acá de Phoenix Que fuera a conquistar A Rusia Así sería la comparación O peor Aquel hombre Tenía 80 años De edad Con una barba Que le caía así Jalando un asno Que llevaba a su esposa Y en su mano Una vara Va rumbo a Egipto A conquistarlo ¿Cómo sabes tú Que lo vas a conquistar? Porque Dios Lo dijo Yo soy un testigo Los ojos le brillaban Él lo tenía Conozco su gloria Yo la vi Y soy su testigo No es que se necesita Algo para ser su testigo Se necesita algo Para no claudicar Si él no hubiese visto La gloria de Dios Él no hubiera ido Mi hermano Nada lo hubiera hecho ir Habría sido una locura Pero él iba Porque él había visto Ahí la señal La gloria de Dios Él le había dado Esas señales Yo voy a conquistar Yo soy un testigo Los ojos le brillaban Él lo tenía Conozco su gloria Yo la vi Y soy su testigo Yo sé Que él lo puede hacer Él me lo dijo Y por eso voy a conquistar La parte hermosa De esto Es que lo logró Amén Lo logró Porque era testigo De Dios Testigo de su gloria Y nosotros también Lo podemos lograr Siendo testigo De su gloria Allí iba él Y aquello parecía Algo absurdo Lo que el hombre Carnal habría pensado Me imagino ver A algunos de los Madianitas diciendo Vean al anciano Está un poco mal De la cabeza Pero él había visto La gloria de Dios Y sabía De qué estaba hablando Todo hombre Que sea testigo De Dios En esta mañana Y haya visto La gloria de Dios Tome a Dios En su palabra Amén Él iba a conquistar Sí Señor Y lo hizo Amén 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 Tome a Dios En su palabra Amén Amén Todo hombre Que sea testigo De Dios En esta mañana Amén Amén Y que haya visto La gloria de Dios Amén Amén Que haya visto La gloria de Dios Amén Amén Tome a Dios En su palabra Amén Él iba a conquistar Sí Señor Y lo hizo Amén Dios siempre tiene testigos Amén Cuando Elías fue llevado Eliseo sintió Que aquel manto Le caía a los hombres En los hombros Y sabiendo Que era el manto De Elías El que había caído Sobre él Caminó hasta el río Lo levantó Y golpeó el río Diciendo Donde está el Dios De Elías Él era un testigo De que aquel río Se podía abrir Él lo había visto Amén Entonces él era testigo Porque él lo había visto Antes Amén En esta mañana Nosotros somos testigos De que Dios Hace andar a los cojos Amén Hace ver a los ciegos Amén Oír a los sordos Amén Desaparecer el cáncer Amén Ustedes son sus testigos Amén Sus testigos En una oportunidad El ejército filisteo Había acorralado A los israelitas En la orilla Ellos se habían alejado De Dios Tenían un rey allí Que era un Un descarriado Habían comenzado A enseñar Y a volverse formales Metidos en el pecado Y demás La iglesia Se había enfriado Y los días De los milagros Habían pasado Para ellos No había uno Todo el ejército Había retrocedido Y allá estaba Un tremendo gigante Llamado Goliat Que decía Alguno de ustedes Que venga y pelee conmigo Él sabía Que todos estaban fríos Que no había avivamiento Ni había testigos de él Eso sucede En una iglesia tibia Fría Donde no está él Gobernando ahí dentro del alma Pero Dios jamás Se queda sin testigo Allá en lo más lejos Del desierto Él tenía un muchachito rubio Imagino que a la vista No era mucho Un día apareció Por el campamento Llevando en cada mano Una torta de pasas Para dárselas A sus hermanos Aquel Goliat Alardeaba De cuando en cuando Sí señor Salía y alardeaba Y David preguntó ¿Me quieren decir Que ustedes le permiten A ese filisteo Incircunciso Pararse allí Y desafiar al ejército Del Dios viviente? ¿Por qué? Ellos eran estudiosos Y educados Pero allí no había Un testigo Entonces el intelecto No nos va a llevar A ser testigos del Señor Debe ser un nacimiento Algo sobrenatural En nuestras vidas David dijo Yo soy su testigo Él tenía una experiencia Con Dios David David siendo joven Él fue hasta donde estaba Saúl Y Saúl le dijo Yo te diré Que haremos Y lo vistió Con su enorme Y pesada armadura Le puso un doctorado Y demás Y David dijo Quítame todo esto Yo no sé nada de esto Y él se dio cuenta Que su chaleco Eclesiástico No le quedaba A un hombre de Dios Todavía es así Así es Correcto Eso nunca le queda A un hombre de Dios Que haya tenido Una experiencia A él no le importan Los doctorados A Dios No le importan Los doctorados Cuánto usted sabe Ya que hay gente ignorante Gente que no sabe Leer, escribir Cuánto puede saber Cómo sería Cómo podría lograr Esta persona Tener un doctorado Para conocer a Dios Si él lo requiriera Así Ser un teólogo Él no necesita El Señor eso Necesita una experiencia En nuestros corazones En nuestras vidas Para ser un verdadero testigo A él no le importan Los doctorados ¿De qué sirve eso? Dijo Esto no me queda Quítenmelo Jamás lo he probado Y no sé nada de esto No sé nada De todos tus doctorados Y demás Como quieran llamarlos No sé nada de eso Él dijo Déjenme ir Con lo que yo sé Amén Eso es lo que sabemos Esta mañana Usted no tiene que tener Una tremenda educación Para conocer muchas cosas Lo único que debe conocer Es el poder De la resurrección De Jesucristo Amén A mí Déjenme con eso Amén Eso a mí me salvó Del pecado Y sana Mis enfermedades El poder De la resurrección De Jesucristo Amén Y usted lo desea En su corazón Amén Eso es todo Lo que usted Tiene que saber Conocerlo a él En el poder De su resurrección Amén Sea su testigo Sí señor Él dijo Déjenme ir Y se quitó Aquel doctorado De encima Se lo devolvió Al seminario Y agarró su onda La cual él había probado De parte de Dios Salió para allá Cruzó un arroyo Recogió cinco piedras En una mano Se enrolló la onda En los cinco dedos Metió la piedra En ella Y ahí va Goliat se burló De él Diciéndole Soy yo un perro Y él le dijo Tú te enfrentas A mí como un filisteo Con armadura y lanza Pero yo me enfrento A ti En el nombre Del Señor Dios de Israel Amén Gloria a Dios Él sabía Dónde estaba parado Y sabía Cómo enfrentarse A él Un verdadero testigo Sabe dónde está parado Un verdadero testigo No se asusta Cuando el enemigo Viene Goliat Lo gigante Asustarlo Amén Que no te voy a devolver A tu esposo No te voy a devolver A tu esposa Te tengo enfermo Te vas a morir Ese problema No tiene solución No Usted conoce al Señor En el poder De su resurrección Usted es un verdadero testigo Del Señor Jesucristo Amén Gracias Y sabía Cómo enfrentarse a él Gracias Nos queda poquito Mis hermanos Son las doce recién Dijimos No sabemos La hora de salida Usted vino preparado ¿No es verdad? No Viene a adorar A Dios Y usted le demuestra Al Señor Que es un verdadero testigo Y si no lo es aún Le demuestra Que desea Ser un verdadero testigo Amén Desea que él Esté dentro De su corazón Gobernando su vida Gobernando Todo su ser Para dejar De claudicar Para dejar De tener negocios Con el mundo Dejar de estar Con un pie allá Y otro pie En su palabra Tener los pensamientos Del mundo Y permitirle a veces Al Señor Colocar alguno De sus pensamientos Lo que nos conviene A nosotros Tenemos que dejar Que él meta Toda su palabra Dentro de cada uno De nosotros Que él nos alimente Que él nos gobierne Que él se entronice En nuestro corazón Es el nuestro deseo Ese es el deseo De nosotros Para este año Amén Para el que no ha logrado aún Ser un verdadero anuncio Y un verdadero testigo Cualquier hombre Sabe hoy Que puede tomar El nombre de Jesucristo En cualquier lugar Y a cualquier hora Y enfrentarse A cualquier enemigo Y será derrotado Amén Yo me he enfrentado A brujos Y a demonios De todos los tipos Y no ha habido Una oportunidad En la que no se hayan Postrado Ante el nombre De Jesucristo Les diré amigos Que cuando la iglesia Perdió el nombre Y el poder Del nombre De Jesucristo Perdieron esto Cuando Moisés Fue a Egipto Si aquellos Le hubieran podido Quitar la vara De las manos Lo hubieran vencido Porque En aquella vara Era donde Residía el poder Si lo hubieran Si lo hubieran Quitado De las manos Lo habrían vencido Recuerden que esa fue La vara Que golpeó A la roca Fue la vara Que sostuvieron En el aire Fue la vara Que pasaron Sobre las aguas Aquella Era la vara De juicio De Dios Aquella vara En la mano De Moisés Es el nombre De Jesucristo Para la iglesia Que ha nacido De nuevo Repito Aquella vara En la mano De Moisés Es el nombre De Jesucristo Para la iglesia Que ha nacido De nuevo Amén Quítenlo de allí Y ella está acabada Quítenlo de allí Quítenlo de la iglesia Y la iglesia Está acabada Sí Señor Oh ese nombre Lleva el nombre De Jesús contigo Varón de dolores Y quebrantos Cuando las tentaciones Te rodeen Susurra ese santo nombre En oración Vea Vea A los demonios Huir Sí Señor El nombre De Jesucristo David dijo Tú vienes a mí Como un filisteo Con armadura y lanza Pero yo me enfrento A ti En el nombre Del Señor Dios de Israel Fíjense Él tenía cinco piedras Cinco dedos La onda Estaba envuelta En Jesús En fe Fe En Jesús Cinco Fe Cinco letras En inglés Jesús Cinco letras Aquí viene Él Y algo tiene Que suceder Les diré Que cuando Él soltó Aquella piedra El Espíritu De Dios Se apoderó De ella Y mató A Goliat Le cortó La cabeza Y los demás Se debilitaron Entonces El ejército De Israel Cobró valor Y persiguieron A los filisteos Hasta los muros Lo que Eso significa En esta noche Es que si Hay alguien Con una experiencia Que se levante Y pruebe El poder De la resurrección De Jesucristo Los demás Cobrarán valor Y allí Irán Algunos En camillas O sillas de ruedas Intenten una vez Y vea Como lo sigue el grupo Cobran valor Y avanza En una ocasión Hubo un individuo Que tenía mucha experiencia Que no tenía Mucha experiencia Sin embargo Sabía que era Un israelita Su nombre era Zangar Eso se encuentra En el libro De los jueces Se sabe muy poco De él Es solo un versículo Así Aquel Era un tiempo Cuando todos Hacían lo que querían Casi igual A las iglesias Hoy Todos saben Lo que quiero decir Dice su siervo Vamos a repetir Aquel era un tiempo Cuando todos Hacían lo que querían Casi igual A las iglesias Hoy Todos hacen Lo que quieren Los filisteos Llegaban Se llevaban Todo lo que ellos Tenían Y se iban Tal vez Zangar había cultivado Una buena cosecha Aquel año Pero el año anterior Los filisteos Habían llegado Y se la habían llevado Me lo puedo imaginar Ahora con toda su cosecha Recogida La tiene almacenada En el granero Un día parado Junto al granero Observando Y dice Bueno supongo Que ahora si tenemos Nuestra cosecha Hemos trabajado duro Todo el verano Su esposo Y los niños Estaban parados A su alrededor Dijeron Bien Tal vez este invierno Podamos comer Pero que es eso Que viene Presten atención Y algo viene Por el camino Que es Trom 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 Seiscientos filisteos Almados Se aproximan Oh vaya Aquí están de nuevo Lo único que podemos hacer Es retirarnos Y dejar que se la lleven Otra vez Así es como hace el diablo Que deja que usted Edifique un poco de algo Luego aparece Y derriba todo La razón de eso Es que usted Se lo permite Eso es todo Él solo es un fanfarrón No tiene derechos legales Así es Si usted ha tenido Una experiencia con Dios De la resurrección De Jesucristo Él Jesucristo Despojó a Satanás De todos los privilegios Que tenía Y le quitó Todo lo que tenía Lo despojó Si señor Lo dejó sin nada Lo despojó Y le dio el poder A la iglesia Amén Bendito Amén A la que ha tenido Una experiencia con él Amén Con Jesucristo Amén A ella le dio el poder Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Diciendo Vayan ahora Y hagan lo mismo Que yo hice Amén Así es Él le quitó La espada De la mano a Satanás Y la puso En las manos suyas El señor Amén Oh hermano Me siento religioso Ahora mismo Realmente sí Fíjense Ustedes conocen San Gabriel Observó aquello Y pensó Oh si yo fuera un soldado Tal vez podría pelear Pero yo no soy un soldado Sino un agricultor Y no tengo una espada ¿Qué podría ser entonces? Él miró a su alrededor Y dijo Bueno querida Su pobre esposa Sostenía sus manos Así para llorar Él dijo Él miró a sus hijos Con el rostro Palidecido Y que lloraban Nuevamente Que el invierno Padecerían de hambre Así es como es esto Cada vez que comienza Una buena reunión En alguna parte Aparece por acá Un hipócrita Que dice Los días de los milagros Ya pasaron Será mejor que paren eso Ese es el diablo Así es Apenas uno consigue Que la iglesia ande bien Aparece alguien que dice Eso es puro entusiasmo Eso es solo emoción Eso es fanatismo Dice el diablo Así es como lo hacen Son los mismos ladrones De antaño De los días de sangar Los antiguos filisteos Que regresan nuevamente Eso es correcto Entonces debemos mantenernos Confiando en el Señor En el poder de su resurrección Sangar observó Y saben ustedes que pasó Esto se lo digo a ustedes Los de la santidad Su justa indignación Apareció O sea el hombre se indignó No soportó más Que viniera el diablo A hacer lo que quisiera con él Ustedes saben lo que quiero decir Si Ustedes saben Una vez mientras entraba A un estadio de fútbol Para celebrar una reunión Vio un letrero sobre la entrada Que decía No es el tamaño del perro En la pelea Sino el tamaño de la pelea En el perro Así es Hermano Si usted permite Que el diablo le pase por encima Él le mostrará De qué tamaño es Cuando usted le crea al diablo Así es Señor Cuando usted le obedece Las ideas a él Y le obedece Y lo saca afuera Entonces Él Le muestra su tamaño Él lo amilana a usted Porque usted no sabe pararse Como un testigo Verdadero del Señor Porque usted no ha tenido Lo que demanda el Señor Que tengamos No podemos firmar cheque Dice su siervo En alguna parte Si no tenemos Un respaldo detrás Un respaldo en el banco Para poder firmar Usted lo puede firmar Pero el cheque Va a entrar allá Lo va a mirar El hombre encargado El agente Y se lo va a devolver Rebotó el cheque ¿Ve usted? No es cosa de llegar Y pararse Frente al enemigo Algunos lo hicieron Allá en el pasado Y el enemigo Se lo cobró Le dijo A ustedes No los conozco A Pablo Lo conozco Pero a ustedes No los conozco Por eso tenemos Que tenerlo ahí dentro Terminamos el año Predicando eso Y comenzamos El nuevo año Lo mismo Deseamos a él Gobernando nuestras vidas Deseamos ser Verdaderos testigos De su palabra Pero cobre Un poco de ánimo Reclame los privilegios Que Dios le ha dado En Jesucristo Y se gozará Así es Si señor Sangar Se paró allí Y dejó salir Su justa indignación Allí venían ellos Trom Trom Con su pesada armadura ¿Y qué hizo él? Dijo Yo soy un israelita He sido circuncidado ¿Ve usted? La señal He sido circuncidado He tenido un testimonio Dentro de su corazón Que Dios había hecho algo en él Amén En otras palabras He recibido el Espíritu Santo Yo no soy un guerrero No soy un luchador Y no hay nada que pueda hacer Lo único que sé Es que Dios está conmigo Eso es todo lo que sé Él buscó y consiguió Una vieja aguijada de bueyes Una vara larga Con la punta de bronce Con eso le quitaban la tierra Al arado O se golpeaba a los bueyes Para que entraran por la puerta Entonces saltó bajo el poder Del Espíritu Santo Sabiendo que tenía el derecho Y mató a 600 filisteos Aleluya Así es hermano Él fue testigo de Dios Si Dios había guiado a Moisés Y se había guiado a los demás Él también era un israelita Como aquellos Correcto Señor Usted que está sentado En la silla de ruedas Usted que está en camilla Usted que está aquí O allá atrás Donde se encuentre Si usted Ha nacido Del Espíritu de Dios Escuche bien Si usted ha nacido Del Espíritu de Dios Tiene tanto derecho A levantarse De esa silla Y esa camilla En esta noche Como lo tiene cualquier otro Que haya nacido Del Espíritu de Dios Usted ha nacido de nuevo Reúna un poco de valor Levántese Y aquí en su palabra Está parado Jesucristo Probando Que es Él Mostrando señales Prodigio Y milagros De su resurrección Que más queremos Amén Oh yo le amo No crean que estoy emocionado No es así Sé exactamente Donde estoy Si señor Solo me siento bien Dice su siervo Fíjense Aquí estaba Él Y mató a esos filisteos Ciertamente Él sabía Donde estaba parado Conocía todo al respecto Y sabía lo que podía hacer Conocía lo que Dios Había prometido Y por lo tanto No tenía miedo Josué no se asustó A cruzar el río Y ver a Dios Dividir el río Él era un testigo De que Dios Podía dividir el río Dios le dijo Marcha Alrededor de las murallas Y el séptimo día Grita Y a sonar las trompetas Y los muros Caerán Pues Josué No estaba asustado Porque Él Era testigo de Dios Él había visto Antes que el río Se abría Y sabía Lo que Dios Podía hacer Entonces marchó Alrededor Ninguna muralla Había caído Antes de esa manera Era algo extraño Pero Él creyó a Dios Y marchó adelante Con el pueblo No importaba Si habían caído o no Él era un testigo De que Dios Podía guardar su palabra Amén Todos los que tienen El Espíritu Santo Digan amén Amén Muy bien Ustedes entonces Son testigos De que Dios Cumple su palabra ¿No es así? Bueno Si Él guardó su palabra En cuanto a eso ¿Por qué no cumplirá Su palabra En cuanto a la sanidad? Él sana Si usted cree Acéptelo Créalo Y sea su testigo Eso es lo que Él quiere Un testigo Llamado por Dios Debe tener una experiencia Amén Experiencia de la palabra Amén Sí Señor Amén Yo estaba meditando Sobre Lázaro Después que resucitó De los muertos Fueron a un banquete Y se dice Que la mayoría De las personas No estaban pendientes De Jesús Sino que querían Hablar con Lázaro Porque Él era testigo De que se podía Resucitar de los muertos Amén Que Jesús Resucitaba a los muertos Amén Le diré que en esta noche En este auditorio Por lo menos Mil personas O más sentadas aquí Que son testigos De que Jesucristo Resucitó de los muertos Amén Aleluya ¿Es testigo usted de eso? Amén Gloria a Dios Sí Señor Amén Lo querían ver A Lázaro Porque era testigo de Dios De que Jesucristo Podía resucitar A los muertos Amén En esta mañana Yo soy un testigo Y usted es un testigo Dios está mostrando señales Y prodigios De que Él sí Levantó a Jesucristo Dentro de los muertos Amén Que como lo sé yo Él vive en mi corazón Amén ¿Puede usted decir lo mismo? Él vive en mi corazón Como lo sé Él ha mostrado señales Y prodigios Delante del pueblo Como lo sé Él me ha sacado Él me ha sacado De una vida De pecado Y me ha dado La vida de Cristo Dentro de mí Yo sé que Él resucitó De los muertos Yo soy un testigo Gloria a Dios Para siempre Aquel hombre Que había nacido Ciego Y Jesús Se acercó Y le dio la vista Fue ser Él fue un testigo Para los fariseos Ellos le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que este hombre Es un pecador Él le respondió Si es pecador o no Yo no lo sé Pero una cosa Si sé Que siendo yo ciego Ahora veo Amén Él fue un testigo De que Jesús Podía darle la vista A los ciegos Su madre y su padre Fueron reprendidos En cuanto a eso Porque ellos No habían tenido Ninguna experiencia Aquel hombre Tenía una experiencia Era testigo De una nueva vista Y todo hombre Ponga atención Que haya nacido Del Espíritu de Dios Puede atestiguar De una nueva vista Una nueva vida Y un nuevo poder Aleluya Los que no son Los que no saben Nada de esto No pueden hacer nada Porque no saben Nada de esto Son perfectamente Aleluya Si Señor Él resucitó De los muertos Y vive En esta mañana Amén Él reina De manera suprema En esta mañana En cada corazón Y en todo lugar Amén Aleluya Nosotros somos Los hijos de Dios Amén Sentados en lugares Celestiales En Cristo Jesús Amén Oh cuánto le amo Cuánto le aman Ustedes Sus bendiciones Están aquí Consolando al pueblo Moviendo su gran espíritu Abriéndose paso Abriéndose paso en los corazones De la gente Ahora mismo Él lo está haciendo Porque usted quiere ser Un verdadero testigo De Él En esta mañana Y en este nuevo año Que comienza Lo deseamos Con todo el corazón Abriéndose Abriéndose paso en los corazones De la gente Calmándolos Y diciéndole Tengan fe Amén Y verán La gloria de Dios Amén Él dijo Si fuera levantado De la tierra A todos Atraeré a mí mismo Amén Amén Allá en Hamon Estuve observando Mientras ellos Hacían su trabajo En el torno Estaban trabajando así Luego son un silbato Y todos se detuvieron Se quitaron Los delantales así Y barrieron Los fragmentos Hacia el centro De un pasillo El hombre me dijo Fíjate Te voy a mostrar algo Le dije Está bien Al rato después Que el silbato Volvió a sonar Salieron todos Él presionó Un botón Y yo oí algo Que se acercaba Le pregunté ¿Por qué están Recogiendo todos Esos fragmentos? Él me dijo Observa Te lo mostraré Eran fragmentos De metal Presionó un botón Y se oía Allá lejos Algo que venía Haciendo mucho ruido Le pregunté ¿Qué es eso? Él respondió Espere Y una pista Pasó por aquel pasillo Entonces salió Un enorme imán Que descendió Hasta así de alto Sobre aquellos fragmentos Que saltaron Pegándose Y fueron llevados Hasta un lugar Donde son Desmagnetizados Y vaciados Nuevamente Para ser fundidos Y moldeados Él me preguntó ¿Viste cómo es Que hacemos esto? Y yo dije Alabado sea el Señor Él me preguntó Oiga ¿Qué le pasa hermano? Le respondí Algo ha sucedido Él dijo Debe ser eso Me dije Efectivamente Al estar parado aquí Hoy estoy pensando En un gran imán Allá en el cielo Así es Oh hermano Le pregunté ¿Qué es lo que hace Que algunos de esos fragmentos Suban Y otros no? Y él dijo Algunas son de aluminio Y no están imantados Entonces dije Aleluya Y le pregunté ¿Qué pasa con ese pedazo De hierro que no subió? Y él dijo Fíjese Está asegurado Con pernos Entonces dije Aleluya Y él me preguntó ¿Qué es lo que le ocurre? Yo le dije Solo los que están imantados Por su nacimiento Solo los que están imantados Por su nacimiento Y el poder de su resurrección Amén Subirán Para encontrarse con él En el aire Se da cuenta usted Solo los que están imantados Por su nacimiento Volvemos a repetir Y es lo que queremos Los que no lo hemos logrado aún Queremos que en este año Seamos imantados Con su nacimiento Pero no digamos que lo tenemos Si no lo tenemos Tenemos que ser sinceros Ante el Señor No podemos presumir De algo que no tenemos Tenemos que clamar y gemir Con temor y temblor No engañarnos a nosotros mismos Eso sí sabemos que es para nosotros Pero quizás alguno aún No lo tenga Es cosa de chequear la vida Es cosa de ver cómo vivimos Hasta el año que pasó Qué cosas hicimos Dijimos Qué hablamos Cómo nos congregamos Cómo está nuestro caminar Porque si él está en nosotros Ya sabemos No esperaremos que estas puertas se abran Para entrar a este lugar A adorarlo a él Él mismo desea adorarse A través de nosotros ¿Ve usted? Y no dejando de congregarse Otra palabra Como algunos tienen por costumbre Como un hombre que está imantado Por el poder y la resurrección de Jesucristo Una dama Un joven Un anciano Se preguntaba a su siervo estos días ¿Cómo? No entiendo yo ¿Cómo puede congregarse cada un año? Cada un mes? Ir a hacer todo lo que tiene que hacer por allá En el mundo Y de repente cuando se acordó O tiene una necesidad Viene por si acaso Dios le suple En su necesidad Entonces usted me podría decir Está aquel varón o aquella dama Imantado Por el poder de la resurrección de Jesucristo Chequeese bien Observe su vida Decíamos aquel que Le gusta pelear con su familia Son varios en este lugar Son varias familias Aquellos que dan testimonio en la calle Supe de unas que un día agarraron a A patada a una mujer Casi la mataron El motivo Usted puede decir Estaba justificado el motivo Pero si usted es un testigo de Jesucristo Procedería así Si Jesucristo está en su corazón Y en el mío ¿Sería usted capaz de levantar la mano a alguien? No dijo el que Debíamos poner la otra mejilla Dijo el que nos ofrecía un amor más perfecto No es verdad Y ese es el amor que buscamos en esta edad En esta hora En este comienzo de año Entonces chequeese bien ¿Qué es lo que estamos haciendo aún? ¿Cómo es que estamos viviendo esta palabra preciosa A la que hemos sido llamados? ¿Cómo es que vinimos? ¿Bajo un real arrepentimiento? ¿O vinimos bajo una superstición? ¿Bajo un interés carnal? ¿O alguien nos está engañando? El enemigo Como a zangar Lo quería engañar Estaba metiendo miedo Eran muchos Entonces no nos atrevemos A rendirnos ante el Señor Para que Él nos cambie Que Él se entronice en el alma Allí Y cierre la puerta Por dentro La puerta del libre abedrío Y Él dijo que estaba la puerta Y llamo Si alguno abriere la puerta de su corazón Entraré a Él Cenaré a Él Y Él conmigo Lo dice así Y eso es lo que queremos en este año Que comenzamos a vivir Ser verdaderos anuncios Verdaderos testigos Uno de estos días Seremos imantados Como testigos del poder de su resurrección Cuando estos viejos cuerpos mortales Sean metidos en la palabra de Dios Para ser moldeados de lo mortal A la inmortalidad Entonces tendremos un cuerpo Como su propio cuerpo glorioso Y le veremos tal como Él es Porque un testigo imantado Con la resurrección Cuando Jesucristo El Hijo de Dios resucitado Pone vida de resurrección en un hombre Él es un testigo De la resurrección Oremos Gloria a Dios Le gustó su palabra Gloria a Dios Esta palabra es para comenzar el año A mí me encantó La encontré preciosa Por eso Se las hemos traído en esta mañana Siguiendo la guianza De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Gracias le damos al Señor Que nos ha ayudado Ha sacado todo nervio Ha sacado todo lo que modestaba Lo que estorbaba Y nos ha permitido escuchar su preciosa palabra Y nos ha permitido percibirnos en este año Que comienza ¿Cómo estamos parados? Como creyentes ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son nuestras metas? Como nos habla siempre nuestro precioso hermano Vicente Beralta ¿Qué es lo que deseamos para el año que comienza? Queremos ser mejores Queremos un cambio real Genuino Verdadero en nuestras vidas Ya no queremos seguir fallando Dele gracias al Señor Por su palabra Con sus propias palabras Y dígale ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Y qué es lo que usted desea para este año? Tiene la libertad Tómese unos minutos mi hermano Aún es temprano Gloria a Dios Gracias bondadoso Señor Hemos venido por alimento Señor Y tú nos has alimentado en esta mañana Hemos venido Señor Para que tú nos reveles tu preciosa palabra Y tú nos la has revelado En lo profundo de nuestro corazón Gracias Padre Un hombre salió a sembrar la preciosa semilla Que es tu palabra Esa palabra Esa semilla cayó en distintos lugares Una cayó entre espinos Otra cayó sobre piedras Otra cayó en buena tierra Y esa produjo A ciento por uno Así queremos ser nosotros en esta mañana Bendito Señor Queremos que esa semilla En nuestros corazones Produzca a ciento por uno Queremos irnos a nuestro hogar A percibidos Por tu palabra Queremos ser cambiados Señor Queremos ser un pueblo Que diga toda tu palabra Señor Queremos ser verdaderos anuncios de Dios Para un pueblo que está hambriento Que anda buscando algunos de ti Nadie puede venir a mí Si el Padre que me envió no le trajere Hay un pueblo buscando Verdaderos anuncios Y nosotros deseamos ser aquellos Queremos mostrarle al mundo Que tiene hambre y sed de justicia Que hay un Dios real y verdadero El único y solo Dios El que se hizo carne Y habitó entre los hombres El que dio su vida por cada uno de nosotros Para darnos a nosotros vida Y vida en abundancia Y nos ha prometido el Espíritu Santo Para que gobierne nuestras vidas Él nos ha prometido una señal Gracias te damos Señor amado Por aquellos que han recibido La señal en su corazón En su alma Y estamos confiando Que algunos la recibirán Señor bondadoso Que sea ahora bondadoso Dios Desde ahora en adelante Estamos creyendo Que tú no puedes mentir Porque tú has prometido Señor Que el que se arrepiente Y se bautiza en tu nombre Tú le darás esa promesa Que has dicho Lo creemos Señor amado Con todo el corazón Gracias bondadoso Padre Hemos comenzado este año Señor El primer domingo del año 2017 Deseando ser verdaderos anuncios Verdaderos testigos De tu resurrección Y eso no lo puede hacer más Que tu Santo Espíritu viviendo en nosotros Gloria a Dios para siempre Eso terminará con todo lo que estorba Todo lo malo que estamos haciendo Todas las cosas que estamos cometiendo Señor tú no permitirás Que esas cosas sucedan en nuestras vidas Tú vas a dirigir a cada uno Señor Esa es la fe que nos inunda Que nos embarga en esta hora Gracias bondadoso Padre celestial Gracias por tu gran amor Gracias por tu palabra preciosa Bondadoso Dios Oramos por tu siervo Señor Allá en aquellas tierras del sur Predicando tu palabra Bendiciendo Señor Aquellas personas Tú estás bendiciéndolas con tu palabra También creemos que aún hay peces en el lago Personas que tienen que venir Ser pescados para traerlos al evangelio de Jesucristo Y creemos que así va a suceder allá En las tierras del anco Señor bendice a tu pueblo Bendice a tu siervo Bendice a su esposa Nuestra hermana María Eugenia Cuídala Guárdala de todo mal De todo peligro Señor Ayúdala Protege su casa Bondadoso Dios Gracias te damos Bendito el Rey de la Gloria Yo te doy gracias Señor amado Por salvarme de ese accidente El día de ayer a mí y a mi hijo Esteban Gracias bondadoso Señor El ángel del Señor Va con nosotros a todo lugar Con los que temen su nombre Los guarda Los protege Dice su palabra Gracias Señor amado Gracias por tu bondad y tu amor Nos retiramos de este lugarcito Señor Muy contentos Muy gozosos Creyendo que tú harás Lo que tu palabra tiene Para cada uno de nosotros Nosotros nos vamos a rendir A tu palabra Señor Y estamos creyendo Que tú vas a cumplir Porque tú no puedes fallar Bondadoso Señor Somos nosotros los que fallamos Tú no fallas Señor Es la única cosa Que tú no puedes hacer Gracias te damos Bendito el Rey de la Gloria Gloria a Dios para siempre Gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Nuestro Señor y Salvador Amén, amén Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo Nos vamos diciendo Cuando veo que este es el fin De todas las cosas Miro mi vida Oh Dios Me falta tanto ¿Lo cree usted? Aún nos falta Pero estamos confiando Y creyendo en Dios Él hará Lo que ha prometido Aleluya Señor Jesucristo Bendita es tu promesa Fiel y verdadera No he sido Es el fin Cuando veo que este es el fin De todas las cosas Miro mi vida Me falta tanto La reina Pura verdad Entonces Tanto Señor Ayúdame Siempre te destino Para vencer Él no para Me herida Y pondrá Su fuerza en mí Cierre el amor El Jesús Vendrás En mí No me conformaré No me conformaré Por nada mejor Que la vida de Cristo En mí No me conformaré Hasta que pueda saber Que de vida no pierda nada No me conformaré Por una emoción Con una vida de Cristo No me conformaré No me conformaré Y pondrá su fuerza en mí Y pondrá su fuerza en mí Si Él me llamó Hasta que pueda saber Hasta que pueda saber Que de mí ya no pierda nada No me conformaré No me conformaré A este mundo A este mundo Yo no pertenezco a Él No me conformaré No me conformaré Para vencer Para vencer De todas las cosas De todas las cosas De todas las cosas Y yo mi vida Oh Dios Me falta tanto Y yo no perdón ¡No me conformaré! ¡Ayúma! ¡Ayúma! Ayúma! Si Él me llamó, Él me sostendrá hasta aquí No me conformaré, yo nada de Dios, de la vida de Cristo en fin No me conformaré, hasta que pueda saber, que de día no queda nada No me conformaré, con una emoción, con una vida de religión No me conformaré, a este mundo yo no pertenezco a Él Si Él me predestinó para vencer Él no parará mi herida y pondrá su fuerza en mí Si Él me llamó, Él me sostendrá hasta aquí Si Él me llamó, Él me sostendrá hasta aquí Muchas heridas, para vencer Gracias.